Emiliano González, cofundador de I-Positivo, nos habla sobre la nueva aplicación destinada al sector inmobiliario que permite vía web o celular visualizar un inmueble que está en oferta con toda la información necesaria sobre la propiedad. ¿Cuál es la experiencia que tiene una persona a la hora de buscar un inmueble? Seguramente va a recorrer el barrio que le gusta, encuentra el cartero de la inmobiliaria, toma el teléfono, llama, no entiende a nadie y luego se da cuenta que es domingo. ¿Qué diferente sería si en ese momento con la aplicación de la inmobiliaria mira el inmueble por qué oposición y puede ya ver cuál es el precio, cuáles son las dependencias, las habitaciones que tiene, imágenes del interior de la propiedad y eso realmente puede servir para que sea un ancho, digamos, o una primera presentación de la inmobiliaria para con la persona que luego en la semana se concreta la venta, digamos, ¿no? Nosotros buscamos entonces que pueda tener la información organizada, que esté actualizada, que esté completa y disponible 24 horas al alcance de la mano, ¿no? Hoy en día la aplicación móvil y la web no se queda solamente en lo que es Paraguay, digamos, una carta de presentación para afuera, o sea, más en el sector inmobiliario la cantidad de inversores que vienen del exterior, digamos, que buscan, ¿verdad? O sea, qué práctico es cuando se tiene una herramienta que facilita todas esas tareas, ¿no? También parte de lo que es nuestra oferta, nuestra plataforma, ¿verdad? Sirve de ayuda para los mismos agentes inmobiliarios que trabajan cara a cara con el cliente, ¿no? Que se le acercan y a través de nuestra aplicación en una tablet, por ejemplo, le puede mostrar de forma bien organizada, con imágenes. Entonces hace como mucho más fluido ese encuentro y una herramienta de apoyo que es muy interesante para lo que es todo el sector inmobiliario, ¿no? ¡Gracias!